Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se cerra y lo siento, te puedo morir Voy mareando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu concesa no responde mi llamada, salvado con mensaje conmigo Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogue el alcohol Quiero hacer que lo que termines, traes fuera tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretendes encuestarme tus caricias no va a ser mejor que yo No dudes, mi amor Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se cerra y lo siento, te puedo morir Luegoguru sandbox Ó, dime Número 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 No son de hopeful en mi Número ¿55 Número No son de hopeful No son de hopeful en mi Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por ti La carretera si se larga yo siento que puedo morir